El análisis más potente completo, comienza ahora. Luis Herrero llega prendiendo fuego a los políticos y figuras que se atreven a dañar el país. Radio Isla trece veinte presenta ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero. Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero por Radio Isla trece veinte, hoy miércoles tres de marzo del dos mil veintiuno, día trescientos cincuenta y tres del toque de queda en Puerto Rico. Estamos en vivo y en directo para toda la isla por el trece veinte AM y su cadena para el mundo a través de Radio Isla punto TV, nuestra aplicación para teléfonos Radio Isla Móvil y en Facebook punto com diagonal Radio Isla TV. Yo soy Luis Herrero y como siempre les invito a que me sigan en todas las redes sociales Twitter punto com diagonal L Herrero, Instagram punto com diagonal L Herrero y en Facebook como Luis Herrero Acevedo. Y recuerda que este y la mayoría de los programas de Radio Isla los puedes escuchar en su formato podcast. Búscalo en tu aplicación favorita de podcast como ¿Qué es la que hay? Para que me escuches cuando a ti te dé la gana y que es la que hay de que vamos a hablar hoy en el miércoles de Melisa. Ahora regresa nuestra epidemióloga residente doctora Melisa Marzán con los últimos del COVID Manuel Natal se apunta a triunfo procesal en el supremo y su caso sigue vivo y en cuanto a la estadidad cantamos como menudo cuando llegará un buen día. Pero vamos ahora miércoles de Melisa. Ahora en ¿Qué es la que hay? Profundizamos en los temas de salud con la epidemióloga y experta en salud pública Melisa Marzán. Miércoles de Melisa. Y como todos los miércoles recibimos hoy vía Skype a la doctora Melisa Marzán. ¿Qué es la que hay doctora? Buenas tardes a ti Luis y a todos los que nos escuchan. ¿Qué es la que hay? Todo súper bien, todo tranquilo, contento, que haya otra vacuna más disponible, que el presidente Biden dijo esta semana, que está dándole un update a las proyecciones y que él entiende que los Estados Unidos, y eso incluye a Puerto Rico, va a manufacturar suficientes vacunas para toda la población adulta para finales de mayo. Así que es una excelente noticia, esperemos que así sea, pero vamos a las noticias del COVID con usted. ¿Cómo empezamos? Vamos como siempre con las cifras de esta semana. Vamos con las cifras para hasta hoy. Los casos acumulados confirmados de acuerdo al Departamento de Salud son 92.856 casos. de personas que han fallecido, tenemos 2.048, y personas convalecientes, o que de alguna forma podemos decir que se han recuperado, tenemos un poco más de 91.000. Así que esos son los datos que nos tiene para hoy el Departamento de Salud a través de su dashboard. Pero Luis, básicamente cerramos otro mes de la epidemia en Puerto Rico. Estamos entrando a los años, ya mismo esta sesión complicaños. Ya mismo vamos a los años, un año que ha sido tan intenso, de verdad, uno nunca se imaginaba ver a todo lo que iba a estar sucediendo. Pero para mirar un poco de manera de recuento, y estos son datos del Departamento de Salud, y siempre haciendo la nota aclaratoria, que es preliminar porque sabemos que entran datos de manera tardía. Y quise traer esta imagen de un resumen de las muertes acumuladas, ya sean probables o confirmadas. Porque tú sabes que esta última semana, en distintos días, han dicho, bueno, se van añadiendo nuevas muertes al reporte. Sí, hubo un día que entraron 30, y la gente se sorprendió que de momento hubo 30. Por eso, entonces quería presentar un poco de dónde estamos, porque no son 30 el mismo día, ¿verdad? Recuerden que si nos están viendo por Facebook Live, en la aplicación, en la parte de video, radiohila.tv, la doctora prepara una presentación todos estos mícoles, y estamos siguiendo para que sigan la gráfica que ella está haciendo referencia. Así que, así de manera de resumen, en términos de mortalidad, podemos decir que hasta el momento, diciembre, ha sido el mes donde más muertes se han reportado en Puerto Rico. Se reportaron hasta el momento, 443, y básicamente en enero hasta el momento, 245, y en febrero, 127. Pero que muchas de estas muertes que hemos visto que se han reportado en los últimos días, pues son muertes del mes de noviembre, del mes de diciembre. Pero que la gente sepa, básicamente diciembre hasta el momento se perfila como el mes donde más mortalidad, lamentablemente, hemos tenido por COVID-19. Entonces, doctora, si noviembre y diciembre son los meses más mortíferos, que entiendo que también van a ser los meses más mortíferos en Estados Unidos. Cuando se haga el estudio definitorio, y eso pasará varios años más, ¿se podrá hablar de las elecciones como uno de los super spreader events? ¿Habrá correlación con eso? Yo creo que esa es una muy buena hipótesis. Y básicamente, por ejemplo, aquí en Puerto Rico vimos esa tendencia de aumento justo después de octubre. Que tú sabes que ahí estaba en acción todo el evento electoral, las distintas actividades, etc. Habían miles de personas entrando a casas de otras personas a buscarle el voto. O sea, eso pasó miles de veces en todo Puerto Rico las últimas semanas de octubre. Así que eso es una buena hipótesis para probar más adelante cuando tengamos toda la información. Pero ciertamente, pues, lo que ocurrió, no tan solo las elecciones que fueron en noviembre, también comenzó todo el periodo festivo. Acción de gracias, Navidad, y sabemos que eso mueve a la gente. Así que obviamente eso debe tener un impacto en lo que ha sido la distribución de la epidemia. Pero quería resaltar ese detalle de la mortalidad porque sé que ha habido confusión en estos últimos días. Pero básicamente hasta el momento de diciembre sigue siendo el mes donde más mortalidad hemos acumulado. Y de hecho, si ven la gráfica de la doctora, la bajada en enero y febrero es impresionante porque es una bajada notable. Preliminal, Luis. Preliminal. Preliminalmente podemos decir que sí ha habido una disminución. Y en cuanto al nivel de riesgo para contraer COVID en Puerto Rico, que nos dicen los varios indicadores que siempre consultamos. Pues los indicadores, trayéndolos de Rafael Irizarry hasta el 23 de febrero, pues, básicamente, en positividad de pruebas moleculares generales, había un 6%. Y eso es un leve aumento a lo que habíamos discutido la semana pasada. Estábamos debajo de 5% la semana pasada, si no me equivoco. Sí, sí. Y en tasa, y verdad, por ciento de positividad en casos. O sea, específicamente eso, verdad, persona única en 4.2%, pero igual ha habido un leve aumento de la semana pasada hasta hoy. Y esto es importante porque básicamente, pues, sí hemos visto signos de mejoría, pero pareciera que como que nos estancamos. Llegamos al fondo y no hemos vuelto a bajar y quizás estamos subiendo un poquito. Y fondo entre comillas, Luis, porque todavía nos falta camino para llegar al escenario ideal de control de la epidemia. Así que es importante que reconozcamos para el índice que trabaja el Fideicomiso de Salud Pública, pues, estamos en color amarillo. Pero interesantemente en ese índice, pues, amarillo, pues, ya va subiendo también de tono. Así que es importante que podamos reconocer que aunque hemos visto signos de mejoría, con lo más mínimo que ya la gente se sienta flexible, con todas estas también flexibilizaciones que el gobierno ha realizado en este último mes, que son una realidad también, pues, no dudemos que empecemos a ver el impacto de esa flexibilización ahora en los datos de marzo. Y en cuanto a Estados Unidos y importante Estados Unidos, porque esta semana también la directora de los CDC dio un mensaje sobre las estadísticas. ¿Qué está pasando en Estados Unidos? Bueno, en Estados Unidos igualmente, verdad, lo hemos comentado. La la incidencia, los casos nuevos y la mortalidad ha ido disminuyendo en las pasadas semanas. Pero te tengo que confesar que de la semana pasada hoy, que yo hago otra vez el análisis, pues, básicamente, pues, no se mantuvo la tendencia a disminución. Ya hay un leve aumento, ¿verdad? A los datos hasta el 28 de febrero, tanto para casos como mortalidad. Y eso es bien importante, porque aunque sí hemos visto signos de mejoría, estamos también con el escenario de nuevas variantes, que no sabemos cuál puede ser el impacto de estas variantes. Y preliminarmente ya vemos algunos indicadores de que la cosa pudiera volver a aumentar. Así que en ese sentido, como dicen aquí, ojo al pillo, bien importante que nadie baje guardia y que continuemos reforzando las medidas de mitigación. De hecho, y no vamos a hablar de eso hoy porque no han salido, pero también se supone que esta semana la CDC publique la guía para las personas ya vacunadas con sus dos dosis que pasaron todo el periodo. Así que será interesante también porque no sé cuánto de la relajación general tiene que ver con que ya mucha gente se está vacunando y quizás usted no está vacunado, pero ya sus papás están vacunados. Y pues usted dice, bueno, pues si ya los viejos están vacunados, yo no importo tanto, ¿no? Y quizás eso también está traiendo un efecto negativo. Sí, hay varias cosas que están sucediendo y de hecho, Luis, cuando miramos también el curso de la pandemia, ¿verdad? A nivel global, habíamos tenido seis semanas consecutivas donde los casos habían disminuido. Ya en el informe que publicó ayer otra vez la Organización Mundial de la Salud, ya eso se acabó. Ya tuvimos un aumento del 7% en incidencia a nivel global. Así que bien importante porque evidentemente habíamos tenido signos de mejoría y hay que reconocer que muchos países a nivel global, principalmente en Europa, hicieron políticas restrictivas bastante durante el mes de noviembre y diciembre. Así que obviamente eso tuvo un impacto en la curva epidémica, pero ya la mayor parte de los países ha flexibilizado. Así que, ojo al pillo, hay que estar bien pendiente a este proceso y las vacunas sin duda son esperanzadoras en este escenario, pero todavía estamos en el maratón, Luis. Así que es importante que nadie baje la guardia porque no queremos seguir viendo a través de las próximas semanas que tengamos que hablar de cómo va aumentando la curva de casos o cómo va aumentando la curva de mortalidad. Entonces, doctora, algo, un fenómeno que estamos viendo es que se están haciendo muchas menos pruebas de lo que se hacían antes y obviamente ya no es un asunto de escasez, como hablábamos al principio, que no había reactivo, que no había lo que te ponen en la nariz, etc. Ahora es que simplemente la gente no se está haciendo pruebas. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no se están haciendo pruebas? Esto es un tema importantísimo. La vacunación sabemos que ha sido el tema de conversación desde diciembre hasta hoy. El tema de las pruebas no necesariamente es un tema que se discute. Y Luis, es súper importante que todos entendamos sin prueba no podemos monitorear la epidemia. Si la gente se deja de hacer pruebas, no sabemos lo que está sucediendo. Y la semana pasada los institutos de salud de los Estados Unidos hicieron una academia de COVID-19 y básicamente estaban hablando de la fatiga de testing. Pues que ya la gente estaba cansada de hacerse pruebas. Llevamos básicamente casi un año haciendo distintas pruebas y pues la gente pues obviamente se va cansando. Pero es importante reconocer que a diferencia del año pasado, hoy tenemos más estrategias de pruebas que antes. De hecho, en estos días se aprobó, hoy tiene la autorización de uso de emergencia, una nueva prueba casera. Una prueba de antígenos donde las personas pueden realizarse las pruebas en su hogar. Así que es importante que las personas que nos escuchen sepan, aunque usted esté vacunado, eso no significa que usted pudiera dar positivo. Así que igualmente la campaña de hacerse las pruebas tiene que estar presente. Me parece que el Departamento de Salud, pues durante estas últimas semanas también ha sido bastante proactivo en las distintas campañas de pruebas. Yo fui al COVID-19 hace dos domingos en el Irán Bithern y fue una experiencia, bueno, 12 minutos me tomó, entrar y salir. Pues ya la gente no quiere hacerse pruebas y las tenemos disponibles, así que el llamado es que usted, verdad, no deje de hacerse una prueba, aunque usted sienta que los síntomas pueden ser muy leves, como quiera es importante que reforcemos esas medidas y que, pues Luis, pues sepamos que sin esto no podemos monitorear. Así que es importante que la gente sepa que si usted se vacuna o no, como quiera, las pruebas son necesarias. Bueno, entonces pasemos al tema de la vacuna. Uno, ¿cuántos nos estamos vacunando ya? Y segundo, ¿qué es lo último que se sabe en cuanto a las vacunas y las nuevas variantes? Pues mira, en términos globales, ya esta semana teníamos más de 268 millones de dosis administradas a nivel global y básicamente cuando miramos eso por poblaciones, pues Israel sigue liderando esa carrera. Yo creo que básicamente ellos van a ser el ejemplo de vacunación a nivel mundial. Pero me parece interesante que cuando miraba, verdad, cómo ha sido la tendencia por cada 100 personas, pues por ejemplo ya entró a esa lista Chile. Chile está en esa lista, Brasil está en esa lista, México está en esa lista y eso es importante porque las Américas, en general la región, ha sido altamente impactada por COVID-19. Es la principal región del mundo. Así que, y en parte pues sabemos que en Estados Unidos la situación pues ha sido descontrolada por la mayor parte de este año, pero hay que reconocer que esto es una carrera en equidad. Aquí no importa si yo llego primero, si mi vecino va último. Así que aquí todo el mundo tiene que entrar a esta carrera y me alegra saber que ya vemos otros países de las Américas que se están incorporando a poder tener acceso a las vacunas. En efecto, ojalá eso así sea. Y entonces, en Puerto Rico, ¿qué está pasando con el tema de las vacunas y con las variantes? Pues mira, en Puerto Rico, en términos de la vacunación, parcialmente vacunado tenemos 11.2%. Yo estoy utilizando los datos del doctor Rafael Bizarri, pero también he visto notas del periódico que estamos cercanos al 15%. Pues debe haber a lo mejor un regazo ahí en la entrada de datos. Pero pues ya estamos en mejor posición. En ese sentido, aún mucho trabajo que hacer. Todavía sigue siendo prioridad la fase de adultos mayores, ¿verdad? Mayores de 65 años. Así que en ese sentido, pues se sigue haciendo esa, esa sigue siendo nuestra prioridad. Y sabes, Luis, que la semana pasada hablábamos de los 10 municipios con la tasa más alta de vacunación. Pues hoy quiero traerte los 10 municipios con las tasas más bajas de vacunación. O sea, la semana pasada era la lista de honor, hoy es la lista no de tan honor. Vamos a ver, ¿cuáles son? Bueno, en esa lista están, y esto es por lo menos que hayan recibido la primera dosis de vacuna. Está Yabucoa, Fajardo, Ceiba, Río Grande, Loíza, Guánica. ¿Pero qué pasa en el este? Maricao, Luquillo, Nahuabo y Culebra. O sea, de los 10 pueblos, 8 son del este. Así es. Excepto Maricao y, ¿qué dijiste? Y Guánica. Excepto Maricao y Guánica. Todos son pueblos del este. Así que es importante que cuando hablamos de este asunto de equidad también, pues ver que esos han sido también los municipios donde las tasas han sido más bajas. Y probablemente son de los 10 municipios más pobres de Puerto Rico. Hay algo de eso y, por ejemplo, veo Guánica y pienso que acaba, todavía están en respuesta a los terremotos. Así que hay que mirar asuntos de desigualdad social. Disculpen, pero siempre tengo que traer el tema de la desigualdad social porque cuando ocurren las emergencias, ahí es donde mucha gente puede ver lo que está ocurriendo. Y lamentablemente COVID nos ha demostrado de que tenemos mucha desigualdad en Puerto Rico y en los Estados Unidos. Y en el mundo. Esto es algo que se repite mucho y no es necesariamente esta sección, pero los billonarios, el 1% de los Estados Unidos, su riqueza ha crecido durante la pandemia, el equivalente a la economía completa de Hungría. Eso ha sido durante la pandemia. Eso no es ni el 1%, es como el 0.1% de los ricos en los Estados Unidos. Así que imagínense lo que ha hecho con los demás y también cuando se escriba el libro definitorio, que no sea de salud pública, sino de economía, y se estudia la pandemia, veremos que la pandemia reafirmó muchos conceptos de desigualdad, de cómo los ricos hacen más ricos, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, ya que estamos hablando de noticias, el 15% de la población de Puerto Rico vacunada, estamos escuchando también cosas de una variante de California. ¿Qué está pasando en California? Sí, y básicamente, pues, de la variante en California, pues, la semana pasada, científicos de la ciudad de San Francisco, pues, empezaron a hablar sobre esta potencial variante y cómo también está asociada con mayor transmisibilidad, pero también con el asunto de severidad. Así que todos estos datos son de manera preliminar. Y es importante, Luis, resaltar que ahora activamente se está haciendo vigilancia genómica. Así que es esperado que se empiecen a identificar estas variantes. Porque, pues, si las próximas semanas escuchamos la variante de California, la de Nueva York, la de tal sitio, pues, que reconozcamos que también hay un esfuerzo global por tratar de identificar estas variantes y cómo pueden impactar el transcurso, ¿verdad?, el curso de la epidemia. Claro, exactamente. Y entonces, en cuanto a esta nueva vacuna, esta tercera vacuna que ya está autorizada por la FDA, ¿qué sabemos cuando empieza? ¿Ya se está administrando? Pues, mira, yo creo que la semana pasada estábamos en espera de la reunión que tenía el viernes pasado la FDA. Y, pues, afortunadamente podemos decir que luego de haber pasado por el proceso de evaluación, riguroso de evaluación, me gusta utilizar ese término, porque, honestamente, el proceso de ensayos clínicos es muy riguroso, pues, tenemos una tercera vacuna autorizada para esta emergencia. Y lo importante de esta vacuna, Luis, que necesita solamente una dosis para poder lograr la protección y que no necesita los altos niveles de refrigeración como la vacuna de Pfizer y Moderna. Así que, eso son buenas noticias porque en el proceso de manejo y administración hay muchas cosas que se pueden facilitar. Imagínate que con una sola dosis cuántas personas pudiéramos estar vacunando. Para estas próximas semanas, básicamente, habían 200 millones de dosis disponibles de esta nueva vacuna. Así que eso va a ayudar muchísimo a acelerar el proceso de vacunación en los Estados Unidos y, por ende, va a impactarnos acá a nivel local. Pero sí es importante, porque he visto a través de las redes sociales como que mucha desinformación también. Esta vacuna, la eficacia general es del 66% para prevenir, ¿verdad?, el asunto de la enfermedad. Pero es importante que las personas sepan también de que la vacuna logró un nivel de eficacia del 100% para asuntos de hospitalización por COVID y mortalidad. Y eso son excelentes noticias, Luis. Al final del día, lo que queremos es que la gente no tenga necesidad de estar en los hospitales y que también puedan sobrepasar la enfermedad sin tener que lamentablemente morir. Así que, en ese sentido, son muy buenas noticias. Y, ¿verdad?, les pido a todas las personas que antes de empezar a promover desinformación, pues que busquen las fuentes primarias. De hecho, aquí está el enlace de toda esa presentación que hizo el Comité de Inmunización de los CDC. Está toda la información de esta nueva vacuna. De hecho, la voy a publicar también por Twitter para que la puedan acceder y lo vean con calma, porque están diciendo, No, pero es el 66% y Moderna y Pfizer me protegen 95%. Bueno, eso está ahí presente. Pero al final del día, estas tres vacunas nos protegen al menos al 100% para evitar hospitalizaciones y mortalidad. Y yo creo que eso es una gran ganancia. Cuando le toque y donde le toque, la que le toque, usted póngase esa vacuna. No lo piense más. Usted póngase la vacuna. Y, de hecho, son vacunas maravillosas. Son vacunas que tienen unos efectos increíbles. Son un milagro de la ciencia moderna. Y aquí, y yo he cambiado el tono porque hemos sido un poquito optimistas. Hemos decidido, hay que seguir usando mascarilla, etc. Es verdad, pero de todos modos, es algo bien grande, es enorme lo que está ocurriendo. Y tenemos todos que vacunarnos. Bueno, doctora, las clases, en teoría, empiezan en un poco más de 100 escuelas públicas la semana que viene, también en la mayoría o muchos colegios privados. ¿Qué sabemos? ¿Qué data tenemos? ¿Qué estudios ha publicado la CDC sobre el efecto de la reapertura de los colegios y la infección en las comunidades? Pues mira, hay una investigación que se publicó el 22 de febrero en la revista de MWI, que es una que nosotros básicamente discutimos aquí todas las semanas, una revista de los CDC. Y ellos presentan evidencias sobre básicamente infecciones de COVID-19 en escuelas elementales, básicamente en el estado de Georgia durante el periodo de diciembre a enero. Así que estos son datos bastante recientes. Y yo creo que lo importante que nos transmite esta publicación es, uno, de que sí, una vez abran las escuelas, ese riesgo está presente. Sí, evidentemente hay formas de mitigarlo, pero sabemos que se pueden dar los procesos de transmisión. Y principalmente cuando este periodo de análisis fue donde mayor incidencia también hubo en los Estados Unidos. Así que es importante tener eso de referencia. Y un segundo punto importantísimo de este informe es que nos está diciendo algo que yo no estoy segura si aquí estamos del todo claro. Y es que cuando nosotros hablamos de protocolos para reapertura de la escuela, evidentemente pues sabemos que son documentos activos. Eso todo el tiempo va a estar revisándose, haciendo cambios, etc. Pero que esos protocolos deben incluir estrategias para prevenir entre los maestros, entre el personal no docente, entre maestros y estudiantes, entre estudiantes, y no necesariamente, a lo mejor nuestras guías están así de específicos. Y algo que resalta este informe es que, mira, aquí hubo unas transmisiones entre maestros y de maestros también pudieron transmitir a estudiantes. Así que, obviamente, esos escenarios son posibles dentro de la comunidad escolar. Y, verdad, también nos trae para que ir refinando esos protocolos que están disponibles en Puerto Rico, pensando en esos otros escenarios que van a seguir ocurriendo y que la idea es que nuestras escuelas abran seguramente. Que yo creo que la pelea no es no abrir o abrir, es que abran seguramente. Yo en este asunto también he ido cambiando mi opinión. Yo pensaba que no abrir. Pero, por otro lado, pues viendo las cifras de la depresión infantil, los suicidios, etcétera, que en efecto hay maneras quizás difíciles, ¿verdad?, y que requieren mucha data, pero hay maneras de reabrir con seguridad. Y la ventaja de nuestro clima, que no hay que estar, no hay que hacer calefacción ni nada, pues creo que al final del día sí. Si es posible y podemos cumplir con los protocolos, debemos abrir. Bueno, doctora, se nos acabó el tiempo. Como siempre, quítale a nuestro público cómo lo seguimos en las redes sociales y cómo nos podemos comunicar para el servicio de telemedicina de la Escuela de Medicina de Ponce. Pues continuamos con el servicio de telemedicina libre de costo relacionado a asuntos de COVID-19. Está disponible de lunes a viernes de 8 de la mañana a 5 de la tarde y pueden llamarnos al 787-843-7128 y estoy disponible a través de la red Twitter aroba MeliMars con Z al final. Bueno, doctora Melisa Marzán, casi cumpliendo un año, voy a tratar de hacer la asignación de ver cuándo fue la fecha exacta que comenzamos para, no sé, poner un bizcocho o hacer algo a la distancia. Obviamente, gracias por estar aquí con nosotros. Cuando todos celebramos el último, el último miércoles de Melisa. Ese va a ser el día que celebremos. Que así sea. Bueno, doctora Melisa Marzán, gracias por estar con nosotros. Usted no se despegue. ¿Qué es la que hay? Continúa luego de esta pausa. Seguimos con el análisis en Radio Isla 1320. ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero. Y regresamos. Aquí es la que hay con Luis Herrero. Bueno, en esta segunda mitad quiero cubrir tres noticias, pero antes un breve, breve comentario sobre el papelazo gigantesco que están haciendo los integrantes de la Selección Nacional de Puerto Rico, del básquet, los 12 magníficos, y su dirección con este tema de que Barea hizo unas expresiones desafortunadas, probantes, sin duda, en un podcast de deporte. Diciendo que deberían sacar a Edicaciano. No me gustan. Esas cosas no se deben decir en público. Pero entonces Edicaciano le contesta y se ha convertido en un tira y jala y un dime direte. Se metió Jun Ramos, el gerente de la Selección. Está todo el mundo opinando. Y nada de esto es bueno. Trapito sucio en casa. Todos somos adultos y todos son profesionales. Dito sea Dios. Bueno, vamos a las noticias políticas. Hoy, Manuel Natal se llevó una victoria, se apuntó un triunfo en el Tribunal Supremo en el caso, en la impugnación a la elección de San Juan que le está llevando hace varios meses, desde el principio de enero. Importante para estar claro y que todo el mundo entienda lo que acaba de pasar hoy, lo que acaba de pasar es un asunto meramente procesal. El Supremo no, de hecho, el Supremo no decidió no atender al asunto. Así que, una decisión del Tribunal de Apelaciones que había determinado que Manuel Natal sí cumplió con los requisitos de emplazamiento y notificación, por lo cual no se podía desestimar su acción y el recurso continuaba su camino normal por el tribunal. O sea, esto es un tema puramente de derecho, un tema que solamente a los abogados les interesa mucho y que básicamente regula cómo es que un tribunal toma jurisdicción sobre una persona demandada. Así que aquí, hoy, lo que es un triunfo procesal y lo próximo es que vamos camino a un juicio, camino a una vista en su fondo, camino a un proceso que va a tener evidencia, testigos, etc. En síntesis, y les confieso que he tratado de buscarla pero no la he encontrado, estoy seguro que en algún momento fue pública pero yo no la guardé, no encuentro la demanda original, el recurso de revisión judicial es el nombre, original que presentó Manuel Natal y sus anejos para leer las declaraciones juradas que sustenten la evidencia y las alegaciones. Voy a tratar de conseguirla y tocamos este tema más adelante, quizás mañana con Jorge. Pero, según yo entiendo el argumento principal que hace Manuel Natal es que hay un descuadre gigantesco en la ya famosa unidad 77, unidad que recoge de todos los votos ausentes en San Juan que se descuadre de 6.500 papeletas que hay 6.500 papeletas más que personas que solicitaron ese voto adelantado. Y he visto muchas preguntas en las redes y en mis grupos de WhatsApp también. Yo no he hablado para que lo compare con Aguadilla, con lo que pasó en Aguadilla. Como ustedes saben, yo no he hablado de Aguadilla, nunca hablo de Aguadilla porque yo participé en esa campaña, fui consultor político al alcalde y tengo un contrato con el municipio de Aguadilla, así que yo no hablo de mis clientes. Pero, para darle simplemente una comparación de en qué se parecen y en qué se diferencian el recurso que presentó Janitzia Irizarry para impugnar la elección de Aguadilla y el recurso que está presentando Manuel Natal, son realmente, aunque es el mismo tipo de demanda que buscaría cambiar el resultado de una elección, son realmente argumentos muy diferentes. En el caso de Aguadilla, Janitzia Irizarry, la exalcaldesa, decía que existían más sobre 50 votos, sobre 50 papeletas, era exactamente lo que ella decía en su demanda, que eran ilegales, que eran papeletas mal votadas, que eran los llamados pibazos en la papeleta para la alcaldía. Y que como esas papeletas ilegales eran más que la diferencia de votos entre ella y Julio Roldán, el alcalde de Aguadilla, pues, al recontarse por segunda vez y borrar esas sobre 50 papeletas, ella iba a ser electa por una ventaja de 10, 11, 12 votos. Ese es su argumento. Sabemos lo que pasó en el recuento, ninguna de esas papeletas, se materializaron solo cuatro de esas sobre 50 papeletas, el resultado no cambió. El argumento de Manuel Natal es un argumento mucho más general en el sentido de que no hay una alegación particular de que hay sobre 50 papeletas mal votadas, pero también es un argumento constitucional, es un argumento de proceso, es un argumento de debido proceso de las leyes, es un argumento de que los votos en San Juan fueron diferentes según el tipo de voto, porque en efecto se comprobó y se vio ante las cámaras por ese larguísimo proceso de escrutinio y recuento en el Curio de Roberto Clemente que en la unidad 77 en todo Puerto Rico había desorden y en San Juan parecía que el desorden fue mayor y que hubo un fracaso sistémico y que ese fracaso sistémico hace la elección inválida. Es un argumento de derecho arrojado, es un argumento que yo sigo pensando que en los méritos va a ser complicado probarlo, pero es el argumento, ¿no? Así que ahí está un poco la diferencia entre una cosa y la otra y en cierto sentido también porque la solución de Aguadilla aunque fue un proceso también complicado, lleno de tensión, que llegó hasta el Tribunal Supremo, etcétera, pero era una solución simple porque era determinar si en efecto existían esas papeletas o no. En el caso de San Juan la solución es mucho más compleja y según entiendo Manuel Natal lo que está pidiendo no es que se borren o se sumen o se quiten o se añaden papeletas, es que se haga una elección nueva en la unidad 77 en San Juan y eso ya sería un remedio. Oiga, que si en toda la historia de Puerto Rico se han repetido, en toda la historia de la humanidad, de la democracia, se han repetido cinco elecciones por una decisión judicial, me atrevo a apostar que eso es mucho. Así que es una decisión mucho más compleja. Y yo presumo que lo que va a decidir el juez o la juez que tenga el caso en instancia y que vea el juicio en su fondo es si en efecto existe la evidencia de ese descuadre de 6.500 papeletas. Nosotros cuando teníamos el jueves electoral y de hecho voy a traer a Manuel Álvarez Rivera de nuevo para que hablar de esto y de temas del censo y otras cosas interesantes. Pero yo recuerdo que en uno de esos jueves electorales la semana que había salido el descuadre de 6.500 papeletas, el próximo jueves Manuel nos dijo que ese descuadre se había reducido sustancialmente y que habían encontrado unos errores en la acta, etc. Así que yo presumo que ese va a ser el tema principal del juicio y veremos cómo se resuelve eso. Sí, esto va a durar un tiempito más. Mínimo, 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 conociendo cómo operan los tribunales en Puerto Rico. Este juicio en su fondo no se verá en dos, tres semanas y cuando se vea pues durará lo que dura, quizás dura un día o dos, pero a lo mejor dura dos semanas porque a lo mejor hay 20 testigos y luego de eso pues durará lo que tome en que el juez o el juez escriba la sentencia y luego de eso el que pierda va a apelar. Así que estaremos hablando de San Juan varios meses más. Obviamente esto es terrible, esto es incertidumbre, aunque haya un 1% de probabilidad de que Manuel Natal prevalezca, ese 1% afecta porque genera incertidumbre, ¿no? Y esto no es malo, esto no es bueno, discúlpenme, para la democracia puertorriqueña, no es bueno para los sanjuaneros y las sanjuaneras y evidentemente es otra razón adicional de por qué hay que salir de esa porquería y chapucería de código electoral que hizo el PNP y que hizo Tomás Rivera Chatz. Eso es acción urgente y necesaria y tiene que ser, si fuera por consenso, ojalá, pero si no es por consenso, hay que hacerlo, punto, porque esto simplemente no solo es que es una ventaja impropia para el PNP en las elecciones, es que evidentemente ha sido un fracaso gigantesco para la democracia puertorriqueña. Y bueno, en otros temas, temas de estatus, vamos a hablar de estatus del resto del programa que queda hoy en exclusiva con el vocero, el presidente del Partido Popular Democrático y presidente del Senado, José Luis Dalmau, presentó su hoja de ruta para reabrir la discusión del tema del estatus en el Partido Popular. Antes de entrar a lo que dijo y lo que no dijo, me parece una excelente estrategia sacar eso ayer para que saliera publicado hoy en exclusiva en el vocero, conociendo que ayer era el día de la erradicación del proyecto de la estadidad en el Congreso y al negociar una exclusividad con el vocero, pues probablemente se pudo contrarrestar la portada positiva del proyecto de la estadidad pues con una noticia negativa, así que, no negativa, una noticia diferente que dividiera la cobertura y dividiera los comentarios, así que, si lo hicieron a propósito, lo felicito, si fue una casualidad, pues una feliz casualidad. Bueno, entonces, ¿qué le dice José Luis Dalmau a la periodista del vocero Mari Carmen Rivera Sánchez? Al asumir la presidencia del Partido Popular Democrático, el también presidente del Senado, José Luis Dalmau, propuso cómo atender el espinoso tema del estatus. La propuesta habla de transformar el Estado Libre asociado con un nuevo modelo de asociación política basado en la voluntad del pueblo a través del voto y cuya relación futura sea claramente no colonial y no esté sujeta a los poderes plenarios del Congreso bajo la cláusula territorial. Adicional a lo que le dijo a la periodista también le presentó y regreso volvó al artículo en una misiva a la congresista Órico Anidia Velázquez o sea una carta que le ha enviado a José Luis Dalmau a Anidia Velázquez Dalmau denominó esta propuesta como pacto de unidad puertorriqueña según expresión exclusiva a el vocero no se trata de su posición personal sino de la avalada por la Asamblea General del PPD el pasado mes de octubre. Ese pacto de unidad puertorriqueña defenderá nuestra identidad cultura ese pacto de unidad puertorriqueña defenderá nuestra identidad cultural conservará nuestra ciudadanía americana por nacimiento y nos permitirá encaminar una agenda de desarrollo económico y social sin precedentes como podrá observar la posición del Partido Popular le dice José Luis Dalmau a Anidia Velázquez la posición del Partido Popular Democrático es que el Estado libre asociado es el punto de partida para el crecimiento económico deseado que busca ampliar sus poderes y corregir sus imperfecciones. Ustedes saben los que me escuchan hace tiempo que a mí estos temas de estatus me aburren que el Partido Popular históricamente yo siento que pierde tanta y tanta energía debatiendo supuestos y hablando que si ustedes se acuerdan y estos estos debates de estatus estos temas como que tienen ciertos argumentos que como que pasan de moda en un momento todo el mundo hablaba de la inmigración de que Puerto Rico controlara su inmigración eso era algo bien importante para los autonomistas en los 90 ya nadie habla de eso entonces son unas discusiones que existen en un marco teórico pero que es eso un marco teórico y siempre que hablan de esas cosas yo pienso en un legendario profesor de derecho de la UPR David Helfel que fue profesor hasta su creo que casi 90 años está vivo está retirado fue decano por décadas y profesor de mérito de la universidad y él me dio derecho constitucional tuve el privilegio de tomar derecho constitucional con él y él siempre hablaba de que los filósofos medievales y religiosos perdieron cientos de años debatiendo cuántos ángeles pueden bailar en la cabeza de un alfiler y muchas veces el debate de estatus se pierden eso y los populares se matan por ese tema se matan y se escriben unas cosas y realmente toda esa energía que perdemos y todas esas páginas que escribimos y oye todas esas cientos de miles de horas de radio y de opinión política que se habla de este tema es eso es entre nosotros es un vacilón es algo completamente intramural nada de eso adelanta el tema de estatus en donde tiene que ser en Washington DC y yo por eso aunque entiendo y creo que es positivo que el presidente del partido popular Rosalía del Mau haya salido el primero con este tema y ya esté estableciendo una hoja de ruta mi consejo para los populares es no empecemos esta discusión peleando por las definiciones por los detalles por los hashtags empecemos uniéndonos en un proceso cuál es el proceso que va a cambiar las circunstancias actuales que han llevado al estancamiento la discusión del estatus desde el 1952 que nunca ha habido un mecanismo que obligue que amarre que regule o que por lo menos levante una respuesta del congreso de los Estados Unidos es la realidad ayer leímos los nueve proyectos que se han presentado esta década para la estadidad ninguno se ha movido y probablemente son 90 proyectos en los 122 años de coloniaje pero si nos ponemos de acuerdo en un proceso y me parece que ese proceso se llama el futuro proyecto de Nidia Velázquez y Alexandro Casio Cortés que será presentado parece que en las próximas semanas en el congreso si ese es el vehículo y todos nos podemos montar en ese vehículo puede el partido popular controlando la cámara y el senado y la mayoría de las alcaldías con una presencia todavía importante en los medios y en Washington no tan grande no tan sofisticada no tan militante como la presencia del PNP sin duda pero con presencia en Washington puede el partido popular en consenso con los demás movimientos que no sean el PNP crear un proceso verdaderamente de autodeterminación un proceso que sea verdaderamente justo para todas las facciones y un proceso que no solo haya adelante el tema del estatus sea para donde sea y rompa donde rompa sino que también sirva para refrescar y refundar el partido popular y que no siga siendo el partido popular de siempre de las ideas viejas de las peleas de siempre de las divisiones de las plumitas liberales versus los conservadores los estadistas light para eso no cuenten conmigo pero para adelantar un proceso cuenten conmigo y quien sabe muy poco probable que se apruebe el proyecto de Nidia Velázquez o de Alexandro Caso Cortés en estos dos años muy poco probable pero quien sabe que pasa en el 2022 si el partido republicano explosiona y nombran un chorro de locos trompistas que no sean presentables en sociedad los demócratas pueden tener otra ola y ganar 30 escaños y de momento tener una mayoría de 40 votos y en esa mayoría a lo mejor Nidia Velázquez va a ser más poderosa aún y a lo mejor Alexandro Caso Cortés va a tener un caucus progresista de 150 miembros quien sabe así que trabajemos en unidad creo que en el proceso está la unidad y aguantémonos todos y esto es un llamado a los y las populares aguantémonos todos y todas de ir al instinto de pelear por definiciones que son eso solo definiciones que viven en el aire existen en los conceptos pero que no están aferradas y amarradas a la tierra y para cerrar y quedándonos con el tema de estatus ayer pasó se presentó el proyecto de estadidad y como suele ocurrir hoy fue primera plana cogió algunos artículos de prensa y generó su discusión pero hasta ahí el proyecto no fue para nada revolucionario el apoyo no fue para nada particularmente potente ni de los demócratas ni de los republicanos y ayer dije aquí y después me empezaron a caer chinches en twitter que me sorprendía que el proyecto presentado ayer por Jennifer González y Darren Soto no contaba con la firma de el portavoz de la mayoría demócrata el representante de Maryland Steny Hoyer que además de ser portavoz de la mayoría demócrata el segundo en la cámara es un estadista clásico es un estadista que lleva apoyando la estadidad estoy casi seguro desde Rosselló Padres de los 90 y un estadista que ha sido coautor de la mayoría de los proyectos de estadidad para Puerto Rico radicados por comisionados presidentes republicanos como Fortunio y Jennifer o por comisionados residentes demócratas como Pedro Pierluisi me sorprendió muchísimo cuatro más tarde como a las ocho y media a nueve de la noche Hoyer tuiteó en su cuenta de twitter obviamente que felicitaba a Darren Soto por su liderato y que apoyaba el proyecto pero no ha firmado el proyecto y para mí eso es bien extraño porque que un congresista te preste la firma implica que ese congresista está 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 poniendo su nombre detrás de eso está uniéndose al proyecto como coautor como si lo hubiera escrito él y por qué Hoyer no lo hizo ahora y si lo hizo por ejemplo para la HR2499 que presentó Pedro Pierluisi en el 2010 en el 2009 ¿qué está pasando? ¿qué sabe Joder de este proyecto que nosotros no sabemos? ¿será que no quiere trabajar con Jennifer González republicana trompista? no lo culpo a lo mejor es que no quiere pelear con Nidia Velázquez pero para mí esto está súper súper interesante pero lo más interesante de todo fueron realmente las expresiones del senador republicano Marco Rubio que dijo continuaré poniendo de mi parte para algún día lograr algún día lograr los 60 votos necesarios en el senado para la admisión de Puerto Rico a la unión y como yo sé que toda mi audiencia es de menudo para acá yo me voy a despedir hoy citando al senador republicano de Florida Marco Rubio aliado principal de los republicanos estadistas el principal aliado diciendo que algún día aparecerán los votos para la estadidad con ese gigantesco mega éxito global de menudo cuando pasará hasta aquí que es la que hay nos vemos mañana disfruten cuando pasará de menudo cuando llegará ese sueño imposible cae la noche y el silencio llena nuestro hogar duerme la casa padre nuestro que en el cielo estarás si miro al cielo me da miedo si miro al suelo más padre nuestro que estás arriba me tienes que escuchar cuando escribirás un cuento que cuente las cosas que yo siento cuando darás a mi padre un poco de tiempo para hablarle cuando pasará cuando pasará cuando pasará cuando llegará un buen día en que pueda irme con mi padre a pasear cuando sentiré sus pasos que junto a mis pasos me acompañan al andar jugando en la ciudad sin calles que cruzar jugando en la ciudad sin calles que cruzar cuando cuando llegará un buen día para que la paz levante el cuero cuando curarás la guerra que si tú no puedes no hay quien pueda cuando pasará cuando pasará cuando pasará cuando pasará llegará un buen día en que pueda irme con mi padre a pasear cuando a no 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 Gracias.